Es él de nuevo. Toda mi vida he anhelado a un hombre con belleza perfecta. Cuando por fin lo encontré, lo alcancé sin darme cuenta. Yo solo quiero que permanezca a mi lado y que nada cambie entre nosotros. Comienza la historia de un hombre que construyó un muro sobre el mundo. Bajo la luz verde. Jax. TNC. Webtoon Bees.